A pesar que el gobierno entregará aguinaldo en el mes de noviembre para el sector cuaricalzado, no es alentador, afirma Santos Reyes, miembro de dicho sector. El aguinaldo es algo que ayuda a fin de año a paliar la crisis, pero ¿qué sucede? Ahorita la mayoría de la gente, recordemos que esta crisis la venimos arrastrando, y entonces la mayoría de la gente ahorita no está pensando en comprar estreno. Si acaso le comprarán algo mínimo a sus hijos, que es lo más que los padres siempre están para darle algo diferente a los hijos, pero la mayoría de la gente ahora quiere el aguinaldo, va a ser para pagar. Y lamentablemente nosotros como sector, dos meses de trabajo, podríamos decir que son los que aprovechamos, no va a venir a compensar la gran crisis que venimos arrastrando desde el año pasado. Reyes agrega que apenas un 30% de los negocios están funcionando. La mayoría de los talleres están trabajando casi a la mínima expresión, es decir que por lo mínimo ahorita, los talleres que se mantienen trabajando están al máximo dos, tres días. Los que mejor están y los que no, lamentablemente, hay muchos que me han llamado directamente diciéndome que están vendiendo sus máquinas, que están vendiendo sus hormas, es decir, su maquinaria la están vendiendo porque la situación es tan lamentable que no hay, no hay una manera de sostenerse en el sector ahorita como está la situación. El Banco Central de Nicaragua espera circular unos 11 mil millones de córdobas en concepto de aguinaldo. Noticias 12, Darlen Tellez.